El 20 de marzo se celebra al profeta Daniel. Daniel significa Dios es mi juez, y él vivió hacia el año 585 a.C. Cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, Daniel fue tomado como prisionero y enviado con otros jóvenes a Babilonia para ser instruidos en palacio. Salvó a la casta Susana de la Muerte, a la que había sido sentenciada por las mentiras de dos jueces ancianos. Cuando el rey prohibió que se adorara a dioses diversos a los de Babilonia, Daniel no obedeció, y continuó adorando al único y verdadero Dios, por lo que fue lanzado al foso de los leones donde Dios lo salvó milagrosamente. llegó a ser el primer ministro de cuatro reyes que se sucedieron, Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro. Tuvo la gracia de revelar sueños y visiones. Llegó a ser un profeta tan apreciado que pudo corregir a los gobernantes de su tiempo. Sincronizaciónización Andrea Oroz, San Marcos, 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 San Marcos,